Red eléctrica puede ser el valor del IBEX 35 que mejores perspectivas técnicas ofrece. A pesar de los descensos generalizados del mercado en las últimas semanas, el valor se ha mantenido estoicamente en las inmediaciones de los máximos históricos. El movimiento lateral del último mes y medio corresponde a la formación de un throwback a los 66 euros, figura de continuación de tendencia. Ya a finales del pasado mes pudimos ver una impecable figura alcista que nos hace pensar en el inicio de un nuevo e importante impulso alcista. Para las próximas sesiones deberíamos esperar a un cierre por encima de los 68,88 euros. Esto volvería a dejar al valor en subida libre y nos haría pensar en la continuación de las subidas hasta por lo menos el nivel de los 72 euros. No apreciaremos ni la más mínima complicación técnica mientras que se mantenga cotizando por encima de los 64,30 euros.